Hola, amiga o amigo. El Evangelio de hoy habla de la multiplicación de los panes y de los peces. Y nos vamos a fijar en estas palabras de Jesús. «Dalles vosotros de comer». Este Evangelio está tomado de San Marcos y dice así. «Jesú vio una multitud, y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó, «Dalles vosotros de comer». Ellos le preguntaron, «¿Vamos a ir a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo, «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron le dijeron, «Cinco y dos peces». Él le mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de ciento y de cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los peces. Comieron todos y se saciaron. Recogieron las sobras. Entonces estos, de pan y de peces, los que comieron eran unos cinco mil hombres. El Evangelio nos dice que Jesús se compadecía de la gente, que su sufrimiento llegaba a su corazón. Y algunos se preguntan, ¿y si el sufrimiento del hombre llega al corazón de Dios? ¿No podría hacer Dios un milagro para que la gente de los países más pobres tuviera pan abundante y tuviera alimentos y no tuvieran que emigrar? En realidad Dios ha puesto en nuestras manos los asuntos de esta tierra. Él nos ha creado libres. Y la pobreza, esa tercera parte de la humanidad que muere de hambre, no es por falta de alimentos, sino por falta de justicia y de amor. A veces son sus mismos gobernantes los que se gastan en armas aquello que el pueblo necesita para vivir y para comer y para desarrollarse. A veces somos los países ricos, entre ellos España, que vendemos armas en cantidad sin darnos cuenta que ese dinero que traemos va a causar el hambre de los pobres, o que ponemos aranceles e impedimos que nos lleguen sus productos. Y siempre queda en nosotros la tentación, pero ¿cómo lo permite Dios? Es que tenemos que hacerlo nosotros. Dadle vosotros de comer. Aquí somos responsables todos de la pobreza en la que viven los países sus desarrollados. En diversa medida, pero ninguno somos inocentes, porque a lo mejor tú y yo estamos contra el hambre, pero no estamos dispuestos a disminuir nuestro nivel de vida para que otros tengan lo necesario. Dadle vosotros de comer es informarse de la situación real, ver las causas de por qué pasa eso, denunciarlo y colaborar siempre con esas iniciativas que tratan de hacer algo por los demás, de abrir caminos de vida. Pienso en manos unidas o pienso en las acciones de cáritas que siguen allí donde siguen los problemas, ayudando cada día. No esperes que Dios resuelva el problema. Haz algo. Ponte en camino. Nadie cometió un error tan grande que aquel que no hizo nada. pensando que podía hacer muy poco. En nuestro mundo sobran alimentos. Lo que falta es justicia y caridad. Y eso depende de ti, de mí y de cada uno de nosotros. Te espero mañana en Dios Existe V.